¿Recuerdan ustedes que durante un montón de meses nos decían el frente está estancado? Mentira, que va a estar estancado el frente. Lo que pasa es que sois unos cochinos mentirosos que nos conviene. Muchísimas gracias, Zelensky. Saludos, Gerardín. Es usted muy amable. No mentira, como siempre. No ha habido más mentiras en los últimos dos años que en esta historia. Porque lo cierto es que de estancado nada. Lo que ocurre es que ha cambiado la naturaleza del conflicto y cualquiera que haya visto el directo de ayer y en qué consiste la guerra moderna entenderá que eso lo que ha hecho ha sido paralizar la guerra de movimientos. Que no es lo mismo que el estancamiento de un conflicto. Pero claro, la ausencia de movimiento o un movimiento a un ritmo distinto al de las grandes velocidades de la OTAN por países que no podían defenderse o caso de Irak o caso de Afganistán comparativamente pues claro, lógicamente se les hace lento pero no es lento ni muchísimo menos se está estancado. Sencillamente es un conflicto que a la vista de la innovación tecnológica y del desarrollo tecnológico ha tenido un desarrollo distinto y de repente no se ha acabado en un mes. Claro, lo sorprendente no era tanto la incapacidad de Rusia para acabar con Ucrania en un mes. Lo sorprendente es que Ucrania era un país fallido que en 20 años, entre 1991 y 2021 había perdido nada más y nada menos que al 20% de su población. Y muestra del estado de esa sociedad de hasta qué punto esa sociedad está descompuesta socialmente es el hecho de que fuese el primer productor de vientres de alquiler. Si usted quiere un niño venga a Ucrania que se lo ponemos barato. Es decir, la trata de personas porque todo el mundo sabe que es una sociedad que está completamente destrozada desde mucho antes de la guerra y sin que tenga nada que ver la cuestión que subyace con las oblas del este del país. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es que, uno, estamos viendo como a lo largo de este verano lejos de estar estancado o nada la guerra se está intensificando y además lo que se está demostrando es que, y lo que vamos a ver es que parece que las cosas no pintan bien para Ucrania. Pero en cualquier caso vemos primero que este verano la guerra se está intensificando. Segundo, que eso nos obliga a hacer un balance del estado del frente en este momento de las capacidades de los dos ejércitos y de los posibles escenarios que podemos presumir para este verano que este verano va a ir ocurriendo. Por lo tanto, vamos a empezar con el primer punto, ¿no? Y es, todos sabemos que después del atentado contra Donald Trump parece bastante improbable que el abuelito Biden gane las elecciones y que si no se quiere ir ni con agua caliente que es que se ha pegado el culo al sillón con sinteticón. Por lo tanto, ahora a ver quién echa a este señor porque no hay forma humana de decirle abuelito, pide la pensión de jubilación, lágrate a casa, déjanos en paz porque saben que van a perder. Y otra cuestión, si en pleno verano del 2024 a dos telediarios de las elecciones ponen, por ejemplo, a una candidata tan sólida como Kamala Harris, ¿eso sería suficiente para ganar las elecciones? Pues sospecho que no. O me ponen al George Clooney que es demócrata y entonces la cosa igual compensa o esto no va a ser que el 5 de noviembre los demócratas tienen todas las papeletas de perder y eso lo vemos en las casas de apuestas, el cómo están las apuestas ahora mismo a favor de Trump y a favor de los demócratas de Biden. Por lo tanto, tenemos que entender que la primera cuestión que nos enfrentamos es si gana Trump, ¿qué es lo más probable? Y como no es partidario de mantener la ayuda a Ucrania, la pregunta es ¿podría Ucrania prescindir de la ayuda estadounidense en el año 2025 y de aquí a 2025? ¿Podría ser sustituida por la producción europea? Bueno, por lo primero que tenemos que pensar es que en Europa se están haciendo ingentes inversiones para acelerar la producción de equipos y materiales para intentar sustituir esa eventualidad que también en la cumbre de la OTAN de hace unos días han tratado de amarrar para que Trump no pueda hacer nada ni pueda evitarlo y garantizar esos 40.000 millones para Ucrania así porque sí. Está claro que como el presidente de los Estados Unidos ya sea, aunque sea Mickey Mouse, diga que no va un duro de los Estados Unidos para allá, diga la OTAN lo que digan porque la OTAN no es precisamente la propietaria de Estados Unidos, más bien que la cosa va al contrario, pues va a ser que no. Si a esto se suma que la situación de Europa en el estado económico que tiene en este momento que es bastante crítico, tanto es así que el Banco Central Europeo en su última reunión, a pesar de no haber conseguido controlar la inflación completamente, ha mantenido hasta septiembre los tipos de interés, pero en septiembre los va a bajar y los va a bajar aunque la inflación no baje y continúe subiendo porque Europa la han arruinado y como la han arruinado y no hay forma humana de sustituir la energía barata que teníamos rusa por otra, rusa ahora, soviética antes, porque el suministro de hidrocarburos a Europa empezó en los 70, 50 años. Pues a ver ahora cómo lo hacen. Por lo tanto, tenemos claro una cuestión. Primero, que 2024 está siendo un año muy difícil. A duras penas está consiguiendo Ucrania aguantar el tirón y gracias que les han caído el chorreo de millones que les soltaron la última ayuda que consiguieron de alguna manera burlar a los republicanos del Congreso para poder soltarle la última partida y camuflar a través de terceros buena parte de la ayuda que le han destinado. Y eso es lo que parece que se nota un poquito más, por ejemplo, en los recursos de la artillería ucraniana en el frente. Pero aún así, la situación en este momento para Ucrania desde el punto de vista económico es calamitosa. Por lo tanto, ya sabemos que en este momento en muchos aspectos Europa es un momento difícil para que Ucrania es un momento dramático y eso significa que se necesita el apoyo adicional de los Estados Unidos para mantener una base defensiva de Ucrania en el frente. Y aún así, a pesar de las ayudas y de los apoyos que está recibiendo, vemos sistemáticamente cómo se están perdiendo unidades de artillería, perdón, kilómetros incapaces de ser mantenidos por la artillería. En este contexto ha surgido una iniciativa checa para compensar el déficit causado por la interrupción de las entregas estadounidenses. Esto comenzó en el mes de abril intentando que los países europeos se sumen a la compra de proyectiles de artillería del 155 para suministrarlo a Ucrania. En este mapa vemos que no todos los países ni de Europa ni de la OTAN se han incorporado a gastarse más dinero del que tienen para financiar Ucrania. Y cuidado, que es que estamos hablando de que están planteando a ver si con las rentas que obtienen de los activos rusos que se han apropiado indebidamente cometiendo un delito que viene en el código penal de cualquier país pues robando los activos rusos en el extranjero congelándolos lo llaman ellos. Pues dicen ellos o sea es lo que tiene hacer la ley que también hacer la trampa. Pues están tratando de financiar la adquisición de material bélico para Ucrania pero en este momento pues vemos que la cosa no está terminando de salir porque en realidad el ir a comprar luego vamos a ver que hay países que se han incorporado parece que la ayuda de alguna manera a Ucrania está desplazando su eje de Europa y de Estados Unidos hacia Asia fundamentalmente Corea del Sur y Japón pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego tenemos que los plazos de producción de los misiles de la artillería antiaérea de los sistemas de tiro Patriot y demás no están en ningún caso consiguiendo son muy caros son complejos y no se está consiguiendo suministrar un volumen suficiente para poder contener la actividad aérea rusa que está sufriendo lo suyo y que ha sufrido mucho en cuanto a pérdida. Había un había un gráfico que reflejaba las pérdidas medias por cada tipo de aparato ruso en el frente pero como no estaba acotado a este mes más o menos a esta primavera verano lo he despreciado porque se refería a hace ya mucho tiempo en términos bélicos porque hablar del año del verano de 2023 anda que no han caído chuzos de punta y han cambiado cosas desde entonces entonces el gráfico no me varía. Pero sí es cierto que las pérdidas de material por parte de Rusia son importantes porque de hecho están incorporando por ejemplo a los sistemas de artillería unos cañones del 130 que Rusia ya no fabricaba ni munición para ellos pero que tenían guardados cerca de 1500 y ya han incorporado al frente más de 600 después del acuerdo con Corea del Norte porque Corea del Norte sí fabrica esa munición del 130 y ya están en el frente. Cañones que son muy antiguos se diseñaron en el 46 y se empezaron a fabricar en el 50 creo que fueron y demás y que se han demostrado altamente efectivos y sobre todo en un contexto de guerra como el actual. Entonces esos cañones de 130 milímetros ya han entrado en línea en un volumen muy importante y con un suministro muy importante de munición por parte de Corea del Norte. Por lo tanto la capacidad de los europeos para sustituir la ayuda estadounidense de aquí a 2025 pues uno no depende solamente de ellos porque no tienen capacidad industrial para ellos. Estados Unidos es el proveedor más importante de muchos de los componentes críticos de los misiles Patriot de los M29 barra 30 barra 31 o para el GMLRS que son vehículos de combate de infantería armamento de aviación y a partir de ahí como no también los F-16 cuando lleguen claro que ya veremos también más adelante el tema. Por lo tanto la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿permitirá la administración Trump que Europa compre todo el material que precisa para Ucrania hasta que los propios muchísimas gracias Zelensky es usted una joya no sé si me quiere poner un piso o tiene usted otras pretensiones y me va a mandar un mensaje por privado esto empieza a ser sospechoso es broma y bueno pues como les digo la pregunta es cuando llegue cuando Trump gane las elecciones que parece que lo va a hacer ¿va a permitir que los europeos se rascan el bolsillo y le vacíen la industria de defensa que él quiere recomponer que luego además estoy pensando también en hacer un directo esta semana dedicado a una cuestión que poca gente conoce sobre la actitud de China con Trump pero eso es otro tema más adelante claro que me ha despertado a mí la curiosidad el caso sí porque ha habido me lo ha despertado fíjense se lo anticipo me ha llamado la atención TikTok el cómo ha cambiado TikTok una narrativa bueno pues volviendo al tema si les interesa ese tema déjenlo en el chat por si quieren que lo trate me preparo un directo para tratar ese tema esta semana y así nos metemos en temas modernos de TikTok y cosas de esas que después de la entrevista que me hizo John en su canal de culturismo y tal pues me he quedado casi con las ganas de hacerme yo también moderno ¿por qué no? el caso es que la pregunta es en este momento si Corea por ejemplo Corea del Sur va a seguir suministrando sistemas de armas en lugar de Estados Unidos comparables al suministro que tenía Estados Unidos va a comenzar Japón a suministrar en este momento Patriops a Ucrania porque son preguntas muy importantes porque dependiendo de la respuesta que le podamos dar esas preguntas nos vamos a encontrar con una situación u otra en la imagen tienen ustedes cuáles son los principales contribuyentes a la ayuda a la seguridad en Ucrania como verán la rayita roja de arriba que está disparada son los Estados Unidos la segunda rayita es Alemania y Alemania ha dicho que va a recortar su ayuda a Ucrania a la mitad pues ustedes calculen si el resto es la ayuda del resto de los países resulta que Ucrania va a perder del orden del 80% de las ayudas que recibe no parece que pinte la cosa bien para Ucrania en este momento son datos objetivos el esquema el gráfico y demás no son opiniones ni apreciaciones mías por lo tanto si Ucrania en este momento pierde la cuestión desde la óptica europea no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal a ver si alguno se va a columpiar ahora diciendo que yo digo que no que ya lo hacen de por sí pero no estoy diciendo eso estoy diciendo sencillamente la óptica la mentalidad Bruselas cuartel general de la OTAN Bruselas sede de la Comisión Europea dentro de la neurosis que tienen de esa tendencia obsesiva con me van a atacar me van a atacar me van a atacar pronóstico del ministerio de defensa alemán del cuartel general de la Bundeswehr la ventana de oportunidad para Rusia se abrirá entre 2025 y 2026 antes de 2027 habrán atacado Europa dentro de esa mentalidad si Ucrania si piensan que si Trump gana Ucrania pierde y si Ucrania pierde lógicamente lo fácil es decir viendo esa rayita que la culpa es de los Estados Unidos ahora bien la pregunta es si en 2025 Rusia ha ganado la guerra militarmente políticamente también y económicamente hemos hecho otro directo demostrando que también la ha ganado ya que van a hacer los europeos pisar el acelerador y construirse un mega ejército para otro desembarco de Normandía o en la bahía de Guantánamo o yo que sé en Chinchón porque la cosa tiene su aquel pues entonces no parece que la cosa pinte muy bien